Hola, un nuevo dime que se esconde un nuevo trabajo analítico con las preguntas del Mir, con las preguntas de los de Closes, para simplemente darnos cultura de búsqueda, cultura de conocimiento, cultura de incorporar cosas en nuestros esquemas, en nuestros resúmenes. Insisto, estas clases no son para explicaros nada, las explicaciones ya las tenéis con vuestros profes en las clases. Estos cuartos de hora sirven fundamentalmente para ir cogiendo esa cultura de trabajo con las preguntas. A ver, vamos a trabajar hoy con un tema de neurología, que es la esclerosis múltiple, como un ejemplo. Vamos a seguir haciendo muchos ejemplos, pero vais a ver que hay unas cuantas preguntas en el Mir, un porcentaje bastante importante de preguntas en el Mir, que tienen que caer sobre ciertos temas. Y si caen sobre ciertos temas siempre trabajando con ellos, vamos a tener casi todas las salidas posibles cubiertas. Y eso nos deja que se nos reducirá a un campo muy pequeño de preguntas, las que en el Mir sean preguntas nuevas, sean preguntas que no han entrado nunca antes, y en donde tengamos que echar mano solo de nuestros conocimientos teóricos. Pero hay muchas preguntas que vamos a responder por conocimientos teóricos, pero también por muchas preguntas que hemos hecho antes. Bien, empezamos con esclerosis múltiple y vamos a hacer las preguntas sobre el diagnóstico. Empezamos con esta, que es del 2004-2005. Se trata de una mujer de 32 años que acude a consulta por síntomas agudos compatibles, con una oftalmoplejía internuclear bilateral, ante la sospecha de una esclerosis múltiple que resultado de que prueba diagnóstica complementaria no esperaría encontrar. Bien, aquí no tenemos que hacer ninguna duda, no tenemos que hacer ningún planteamiento sobre el diagnóstico en general, porque nos lo dan hecho, o sea, sobre el cuadro clínico y sospechar de qué tipo de enfermedad es. Pero, mentalidad de análisis con las preguntas. Yo ya tengo claro, mujer de 32 años, la edad, eso ya lo tenía suficientemente claro, para sospechar esclerosis múltiple, síntomas agudos compatibles, forma de presentación, y oftalmoplejía internuclear bilateral. Oftalmoplejía internuclear bilateral significa que yo ya veo en mis resúmenes, en mis esquemas, localizo esa manifestación clínica y digo, no solo esta manifestación clínica es posible, sino que debe ser importante cuando hay una pregunta que para hablarme de esclerosis múltiple solo se me han referido a esa manifestación clínica. Acto seguido, cuando estoy trabajando con esta pregunta, me aseguro que sé, que domino de lo que se trata esta oftalmoplejía internuclear bilateral, veo el fascículo longitudinal medial, la relación que tiene, que un ojo se mueve, el sexto par que una vez se mueve, el tercero no, en fin, repaso ese concepto. Y ahora me hablan sobre qué resultado y qué prueba de diagnóstica complementaria no esperarías encontrar. Por lo tanto, pregunta importante, ¿por qué? Por aquel entonces había cinco respuestas. Ya sé que voy a tener cuatro datos que van a ser importantes para mí y que voy a trasladarlos a mis esquemas. Los potenciales evocados visuales alterados, los traslado y los localizo, presencia de bandas oligoclonales en líquidos cefalorraquídeos y no en el suero, esa frase concreta, veo si la tenía en los esquemas y digo, ojo, las bandas oligoclonales sobre todo van a estar presentes en líquidos cefalorraquídeos y para que sean específicas de ahí, pues no coinciden con las que haya en el suero porque en el suero no hay. Anticuerpos antinucleares negativos, esa no le hago mucho caso, sino simplemente localizo, bueno, pues esto es para descartar un lupus. Y múltiples alteraciones de señal en cerebro y médula espinal en resonancia magnética. Empieza a incorporar en la resonancia magnética lugares en donde puede ser más o menos típico, específico, encontrar alteraciones en los pacientes que tienen esclerosis múltiple. Y me sirve para decir, mira, cerebro, ya veré lo de periventriculares, médula y las lesiones correspondientes para asegurar diseminación de las lesiones en espacio. Y por último me habla de un líquido cefalorraquídeo con pleocitosis y eso es lo que sé que no. Localizo aquí, respondo la pregunta, sé que no y es uno de los datos que marco claramente. En el líquido cefalorraquídeo de la esclerosis múltiple no hay pleocitosis. Por lo tanto, fijaos como insisto mucho sobre que no estudiéis solo teoría y que las preguntas te sirven para estudiar mucho también porque habéis estudiado con esta pregunta mucho de las alteraciones, de las pruebas complementarias que se pueden ver en las personas que tienen esclerosis múltiple. Paso a la siguiente pregunta, la 179, que dice así. Ya 2007-2008, no vamos 3 años después. La esclerosis múltiple es un proceso inflamatorio y desmenizante del sistema nervioso central. Eso es por poner algo antes de, porque la pregunta sea un poco más larga. En el diagnóstico de esta enfermedad es muy útil la presencia de, ahora le damos la vuelta, al revés, en vez de decirnos 4 que sí y 1 que no, ahora nos dicen que localicemos la que sí. Y dice, elevaciones del ácido úrico en plasma. No tiene nada que ver, veo, busco, no tiene relación ninguna, el ácido úrico me lo llevo simplemente a pensar en la. Hiperuricemia y en algunos procesos que se puedan asociar con ella, pero nada más. La segunda, bandas oligoclonales en líquidos cefalorraquídeos. Esta pregunta, evidentemente para responderla no tenía que haber estudiado esclerosis múltiple. Tenía que haberme estudiado la otra pregunta de los degloses que hemos hecho antes. Respondo esa como correcta, pero fijaos. Tercera respuesta, más de 100 linfocitos por microlitro en el líquido cefalorraquídeos. Insisten en que no hay pleocitosis. Esta respuesta no es correcta porque eso es falso. No hay pleocitosis. Es falsa esta la 3 y es falsa la 5. Ni hay linfocitos ni hay polinucleares. Y la 4 me hablan de cifras elevadas de ácido graso de cadena muy larga en plasma. Eso por ejemplo hablaría de ciertos trastornos metabólicos, la adrenoleocodistrofia, cosas así. Y bueno, pues anoto en el diagnóstico defidencial considerar otras causas que pueden producirme también alteraciones del sistema exocentral, incluso cuadros desmilinizantes. Bien, siguiente pregunta, la 112. Fijaos con los conceptos que estamos trabajando. Otra pregunta que no tiene mucha chicha clínica, sino simplemente tengo que aprender de las respuestas. Paciente diagnosticado de esclerosis múltiple, podemos encontrar todos los siguientes hallazgos en líquido cefalorraquídeos, excepto, pregunta ya de 2012-2013, leve elevación de proteínas y la localizo y apunto, pues si parece que hay una leve elevación de proteínas que puede ser, la pongo como otra posibilidad, por si sale de relleno esa pregunta en otro momento. Aumento de inmunoglobulinas tipo IgG, lo anoto también. La tercera, bandas oligoclonales de inmunoglobulinas en líquido cefalorraquídeos y no en suero, vuelven a repetírmelo. Y la cuarta, número de linfocitos hasta 100-200 por mililitro. Como veis, la pregunta de 2012-2013 era archirrepetida ya con respecto al otro. Esta pregunta nos sirve para anotar algunas cosas, puede haber leve elevación de proteínas, puede haber aumentos de inmunoglobulinas en sangre y tal, pero localizo que esos dos conceptos ya me los sabía por preguntas previas y por lo tanto ese trabajo me ha dado suficiente para responderla. La pregunta 54, también sobre diagnóstico. Ya nos vamos al año 2016-2017, hace muy poco. Una paciente de 22 años consulta por disminución de agudeza visual dolorosa en ojos izquierdos. Y los subrayo, no me vale con decir con que luego me digan qué pienso, esclerosis múltiple y tal. Muchas veces cuando ves esta pregunta y ves en la última línea, indique que haya algo de los siguientes permitiría hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple definitiva, pues ya dices, esclerosis múltiple y tal. Sí, pero anoto, ¿cómo me cuentan esa neuritis óptica? Disminución de agudeza visual dolorosa y en un solo ojo. Me lo cuentan ahí, hay una placa en ese nervio óptico. Bien, ¿cuál me permitiría hacer ese dato de diagnóstico definitivo? Pues bien, aquí hemos hecho la Pokémon evolución. Aquí en 2016-2017 me han avanzado y ya no me dicen solo qué dato diagnóstico puede estar presente o no, sino cuál me permitiría hacer la confirmación diagnóstica definitiva. Por eso cuando he trabajado las preguntas previas, me repasaba el tema de la esclerosis múltiple para saberme incluso los criterios diagnósticos. Y sé, con eso, que tengo que asegurar la diseminación en el tiempo y en el espacio, como os he contado antes. Pues bien, si yo tengo una mujer de 22 años que tiene una neuritis óptica solo, sería bueno asegurar la diseminación de las lesiones en tiempo y en espacio para diagnosticarla. Bueno, sería bueno, sería conveniente para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Y me dice, bandas oligoclonales en líquido de cefalorraquídeo. ¿Veis cómo esta pregunta es una Pokémon evolución? Y esta pregunta me tiene que servir para estar entrenado para ello. Me han repetido varios años que hay bandas oligoclonales y ahora la evolución es decirme, vale, eso es un hallazgo característico, pero ¿eso te sirve para confirmar el diagnóstico 100%? Y eso es lo que me están preguntando ahora. Y eso es lo que tengo que estar preparado para decir, vale, existirían esas bandas oligoclonales, podría haber alteración de los potenciales evocados visuales, pero eso solo me diría que la mujer tiene una neuritis óptica, tiene un único brote, una única placa, digamos, diagnosticada hasta ahora. Pero la tercera me dice que haya un segundo ataque tres meses después con afectación del cerebelo. Y eso es lo que me demostraría la diseminación en espacio y en tiempo. Porque una resonancia inicial con más lesiones encontradas periventriculares, bilaterales, en secuencia T2, tampoco me asegura mucho esa secuencia temporal. Y por lo tanto, es por lo que la respuesta 3 sería la que me daría el diagnóstico definitivo. Y todo eso, lo que hago es incorporarlo a mis esquemas para discutir sobre ello y para estar ya preparado a partir de ahora, de esta pregunta, estar preparado para cuando me hablen en otra pregunta de los criterios diagnósticos. Y por último, la 8, que me presenta unas lesiones, la 8 ya de 2019-2020, muy reciente. Hombre de 22 años, ahora han variado por fin, han puesto un hombre que consulta por dolor ocular izquierdo desde hace 48 horas. En las últimas horas se añade pérdida visual y silateral con advencia visual 0,6 sobre 1 y una visión perfecta en ojo derecho. Aporta la resonancia magnética de la imagen vinculada, señale la afirmación correcta. Bien, pues, aquí tenemos que aparte de las lesiones que pueda haber en el nervio óptico, también hay lesiones periventriculares. Pero vaya, la clave de esto es que me dice, señale la afirmación correcta. Y dice la 1, tiene en tono un 85% de probabilidad de presentar bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. Y han insistido otra vez sobre ese concepto. Pero, yo sé responderla con eso, ¿me quedaría tranquilo con ello? Pues no, tengo que ir a ver el resto de las respuestas. No necesita pruebas adicionales para establecer el diagnóstico. Eso lo hemos visto ya en la pregunta en 2016-2017, en donde ya no sabíamos los criterios diagnósticos. Y, por lo tanto, decimos, bueno, este paciente no me asegura la diseminación de las lesiones en el tiempo, por ejemplo. Y, por lo tanto, no tengo criterios. Como veis, esto es transformarme en una imagen casi la misma pregunta de 2016-2017. Lo importante es tratarlo y luego ya completaremos el estudio, ¿no? Porque hay que primero confirmarlo, el diagnóstico. Y, probablemente, si se trate de una neuromio-ipigóstica, es posible que se trate de una esclerosis múltiple. ¿Sí? Vale, con el mismo criterio vamos a hacer unas cuantas preguntas más sobre esclerosis múltiple. En este caso, sobre manifestaciones clínicas. Mujer de 24 años, el patrón siempre es muy, muy repetido. Esclerosis múltiple hace dos años, después de sufrir un brote inicial de neuritis óptica retrovulvar. Sigo subrayándolo, pero esa ya la tenía subrayada de antes y ya lo tengo claro. Pero me hablan de retrovulvar, a lo mejor esa palabra tengo que localizarla también. Señala cuál es el síntoma o el signo que no esperarías encontrar. Y me hablan de disartria, de incontinencia urinaria, de fatiga crónica, afasia o importante sensibilidad anómala al calor. Hay que saber que la esclerosis múltiple no produce lesiones corticales, sino es desmenizante y, por lo tanto, afasia, saprasia, apnosia no se suelen ver. Por lo tanto, respondo afasia y eso me sirve, importantísimo, para localizar las otras cuatro manifestaciones clínicas. La posible alteración urinaria, incontinencia, síndrome de fatiga crónica, la disartria y la sensibilidad, síndrome de UTOF, la sensibilidad anómala al calor. Bueno, pues todo eso tengo que dejarlo reflejado también en mis esquemas. La siguiente pregunta, que es la 166, un cuadro clínico más o menos largo, pero aquí me habla sobre tratamiento, o sea, cuál no modificaría el curso de la enfermedad como tal. Bien, más que responder sobre cuál no modificaría el curso de la enfermedad como tal, a lo que tendría que irme es a ver que siendo un caso clínico largo, yo tengo que incorporar todo lo que me han puesto para localizarlo en mis esquemas. Y me hablan de mujer de 32 años, pérdida de fuerza en ambas piernas y dificultad para orinar de instauración en 48 horas. Fijaos, antes me hablaba de incontinencia, ahora me hablan de dificultad para orinar. Anoto también que esa puede ser otra manifestación. Nivel sensitivo con hiperreflexia difusa, con signo de Babisky bilateral, lo localizo en las alteraciones motoras, alteraciones de primera motoneurona, piramidales, ya que son las vías las que se fastidia, no la segunda motoneurona y del sistema nervioso central. Un año antes había tenido una pérdida de agudeza visual en el ojo derecho, que he recuperado completamente en 6 semanas, etc. Y en resonancia magnética, numerosas lesiones supra-infratentoriales. Y bueno, pues todo ese cuadro clínico lo asocio a todo lo que tengo en el esquema de esclerosis múltiple. Luego veo que los interferones beta, que la mitosantrona, que el acetato de glatiramer, por ejemplo, pues pueden servir. Bien, pregunta 81. Esta pregunta, lo que tengo es un diagnóstico. Y en ese diagnóstico es donde tengo que ver que esclerosis múltiple puede ser uno de los posibles diagnósticos. Pero le tengo que hacer diagnóstico diferencial con la parálisis facial, con el transejun, con la sarcoidosis y con el infarto silviano. Pero me hablan de mujer de 30 años, en 20 horas, una debilidad facial derecha. No puede cerrar el ojo, se le ha torcido la boca. Eso sería una parálisis facial idiopática. Pues bien, anoto que si una parálisis facial se asocia con una visión doble a la mirada lateral, eso significa que está también afectada al sexto par. Y anoto en mis esquemas, afectación de séptimo más sexto, o sea, afectación protuberancial, es un posible cuadro de debut de las personas que tienen esclerosis múltiple. O sea, que de todo esto vamos sacando una tridimensionalidad, que siempre digo esa misma palabra, de los conceptos que me llevan mucho más allá de que yo en el libro vea simplemente ¿Puede existir afectación conjunta de pares craneales? Bueno, pues así lo concreto más en cuadros específicos, ¿vale? Bien, vamos a dejarlo por hoy, este trabajo con el análisis de las preguntas tipo CSI, porque creo que vamos profundizando y creo que vais empezando a coger esa mentalidad también. O sea que, la semana que viene más. Muchas gracias.